Fue una noche de salsa que acabó en tragedia. La policía logró identificar a las dos víctimas de un ataque a balazos registrado en los exteriores del Centro Recreacional Vilcanota en San Juan del Urigancho, lugar en donde se realizaba un concierto de salsa. Joseph Tolentino Bernabé, de 19 años, resultó herido de bala al momento en que esperaba a su amigo, Eudocio Bueno Iturre. Ambas víctimas fueron sorprendidas por dos sicarios a bordo de una moto que llegaron directamente a atacar a Bueno Iturre. Este último falleció camino al hospital de Canto Grande, con una herida de bala en la cabeza. En el evento se presentaban algunas orquestas de salsa y cantantes como Brunella Torpoco. Al momento en que se registraba la balacera fuera del local, se presentaba en el escenario la orquesta de las Caroban. Para celebrar todo el fin de año y el verano. Algo que llamó la atención es que pese a que una persona había fallecido, la fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Agentes policiales recogieron siete casquillos de bala a 20 metros de la puerta del Centro Recreacional Vilcanota. Pero esta no es la primera vez que se registra una balacera en este mismo local. En el 2020, la policía intervino un grupo de asistentes que era buscados por los agentes, desatándose una feroz balacera. En aquella oportunidad, todos se vieron en la necesidad de lanzarse al piso para evitar ser alcanzados por las balas. Esta vez la policía ha señalado que por la modalidad del ataque, se trataría de un ajuste de cuentas, cuyo saldo es de una persona fallecida y un joven de 19 años que se encuentra grave. Cámaras de seguridad cerca a este local de conciertos ayudarían a identificar a los sicarios que planificaron el ataque. ¡Gracias! ¡Gracias!